Si necesitas monedas en la descripción tienes la mejor web U7Buy Además como cada año podrás vender tus monedas por si necesitas un dinerillo extra Y además como siempre con el código ABU tendrás un descuentazo Con el 5% del tax de a cubierto y 7 días de garantía No esperes más para tener el equipo de tus sueños Te lo dejo todo en la descripción Código ABU 6% de descuento Y si quieres abrir los mejores sobres virtuales te recomiendo FIFA Jackpot Donde encontrarás sobres con jugadores asegurados de cada uno de los eventos Y ganar muchísimas monedas con sobres más justos Además si utilizas el código ABU obtendrás un 20% extra Tienes toda la información en la descripción ¿Quieres comprar la mejor ropa deportiva de tu equipo favorito? Pues la tienes en Fútbol UFO con una calidad y precio increíble NBA, Fórmula 1, Fútbol por supuesto Con el código ABU tienes un 8% de descuento Pero es que además puedes conseguir camisetas gratis con tu compra Te lo explico todo en la descripción Muy buenas a todos compañeros Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior Pero en este caso con gangas de mercados Jugadores que van entre las 70 y las 330.000 monedas Vamos a hacer un top 10, en este caso un top 11 Si no tienes tantas monedas porque acabas de comprar el juego Te recomiendo que veas el vídeo que subí el otro día Que vas a tener en tarjeta Y que te hace un top 11 de los jugadores de 0 a 70.000 monedas Para el vídeo de hoy os voy a poner el objetivo de llegar a 354 likes Ya que creo que este vídeo os puede ayudar bastante Y si no estáis suscritos os recomiendo que os suscribáis al canal Porque os estáis poniendo un montón de contenido gratuito de FC24 También quiero que me dejes en los comentarios Si hay algún jugador que no está en este top y considera que debería estar En el puesto número 11 por 130.000 monedas Tenemos la carta IF de Antoine Griezmann Una carta que para mí es la mejor carta especial de Griezmann calidad-precio Mejor que la POTM Que si la hiciste en su momento con medias gratuitas o intransferibles Y te salió a coste 0 Es mejor que esta, es lo que hice yo Pero si tienes que comprarte la vanguardista era O la, bueno, si esa que es especial que está también a 89 Pues, oye, vale el doble que esta y tampoco tiene números mucho mejores Es una carta que funciona muy bien como delantero o como MCO Que se mueve muy bien, que tiene un gran tiro, un gran pase, le pega la falta, saca los cornes Y además con cazador obligatorio Es una carta que puede jugar en cualquier posición del ataque por el centro MCO o delantero, aunque para mí la ideal es MCO Una carta que por 130k te da un salto de nivel increíble En el puesto número 10 tenemos la carta de Rudy Boller Héroe Base Una carta que vale 125.000 monedas Y aunque no tiene skill, es una carta que tiene muchísimo, muchísimo gol 4 de pierna mala, os recomiendo que le deis motor o cazador Motor para que se mueve un poquito mejor Aunque es cierto que al no tener skill tampoco es muy necesario Ya es una carta que de por sí no se mueve mal Y es una carta que factura muchísimos goles Tiene un gran remate de cabeza, un gran salto, buena fuerza, un tiro brutal No es para nada lenta Y con esas 4 de pierna mala marca muchísimos goles Con motor o cazador es un delanterazo Puesto número 9 para Adyemi Comodines de invierno, una carta que vale 195.000 monedas Y que es un avión Puede jugar tanto de delantero como en banda izquierda Como en banda derecha Y es una carta súper, súper rápida Cuanto más va avanzando el juego Siempre, cada año se van notando más Los jugadores que corren muchísimo Y en este caso Adyemi Es una carta que va como un tiro Cualquier estilo de química que le suba el tiro y el pase es válido Y tenemos una carta con 95 de agilidad y con el regate prácticamente a tope 4 y 4 Y si tienes Bundesliga esta carta te va a dar muchísimo en ataque En el puesto número 8 tenemos al Vieira Barato Lo he metido en el centro de la miniatura Y como podéis ver estaba hablando de Turán Una carta brutal Turán Dinastías Es que es increíble 1.92, 4 de skill, 3 de pierna mala Y este jugador es un cañón defensivamente Con sombra es rapidísimo Le sube muchísimo la defensa Ya tiene fuerza Tiene buena salida de balón Y sobre todo lo más importante Es muy pesado jugando en el campo Es altísimo Eso hace que abarque muchísimo campo Y me parece una carta brutal Es cierto que además tiene muy buenos links Francés de la Ligue 1 Cuando la calidad de jugadores que hay ahí en cuanto a cartas Y lo pongo tan abajo en el ranking porque es muy caro Porque también vale lo que cuesta Pero bueno al final Simplemente lo pongo ahí Porque si fuese más barato estaría más arriba sin ninguna duda Puesto número 7 Teo Hernández Y ya metí la carta de Teo de oro En el anterior top que hice de los jugadores más baratos Y aquí aunque es cierto que esta vale bastante más Obvio ya cada vez que va avanzando en el tiempo Jugar con cartas de oro pues se va haciendo como digamos Más antiguo Esta carta es un poco más cara Y tampoco es que mejore mucho la de oro Sin embargo por calidad y por precio Es una de las mejores cartas en defensa Y una de las mejores laterales izquierdas del juego Sin ningún tipo de duda Le dais centinela Ya tiene bastante ritmo No hace falta que le deis más Incluso con ancla también mejora bastante Y es una cartaza Puesto número 6 León Goretzka Winter Wilkar O como dines de invierno Vale en torno a las 215.000 monedas Como podéis ver aquí Ya me gustaba mucho su carta If Vale muy barata Así que si no llega para esta Su carta If ya es muy top También la metí en el ranking anterior Pero si tenéis monedas Esta es todavía mejor Actual, nueva Y es una carta increíble Ya eran buenas sus versiones If y su versión normal Porque también es un centrocampista Que abarca muchísimo campo por su envergadura Tiene 4 de pierna mala Es muy fuerte 91 de fuerza Tiene buena salida de balón Tiene incluso buena llegada a área Un centrocampista con finalización de 85 Posicionamiento de ataque de 88 Potencia de tiro 89 Y tiro lejano de 90 Además es bastante rápido Le dais sombra Y se os queda un centrocampista En la Bundesliga Brutal Puesto número 5 Tengo que meter a Joe Gomez Básicamente porque un central De la Premier League Con esos links Y esos números Que valga menos de 100k Es una oportunidad de mercado única Tenemos una defensa muy muy top De 87 Con robos de 89 Agresividad de 88 En el físico 89 de fuerza Además tiene un pase corto Para sacar el balón De 90 Es una carta rápida Con velocidad de 91 Que con sombra Se queda con la aceleración Bastante top Y la velocidad Prácticamente a 99 Tenemos una carta Que con sombra Tiene una defensa De por encima de 92 Y por lo tanto Es una cartaza increíble Vale Muy poquitas monedas Es alto Lo tiene prácticamente todo Para ser uno de los mejores centrales Calidad precio del juego Así que por 90.000 monedas Esta carta Tiene que ser top 5 mínimo Puesto número 4 Luka Modri Rumbo a la fase final El que es para mi Uno de los mejores centrocampistas del juego Y si te gustan Los que se mueven muy bien El mejor Es top Tiene 4 y 4 Lo pone al lado de un jugador Que tenga un poquito más de físico Ni tiene que ser defensivo Por ejemplo Un Bellingham Pero si le quieres meter Al goreja que te he recomendado antes Te hace un tándem del centro del campo Por una 4-4-2 Que sostienen prácticamente Todo el equipo a ellos solo Este tío tiene velocidad Tiene un pase de loco Tiene buena llegada a área Tiene una movilidad increíble Agilidad de 98 Equilibrio de 98 Regata de 90 Contra el golón de 96 Y defensivamente Con sombra por supuesto Con estilo de química También ayuda muchísimo En defensa Para mi Uno de los top 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 Que hay En el centro del campo Vamos con la medalla de bronce Se la lleva la carta radioactiva De Oshuala Una delantera muy top Media 87 200 y pocas mil monedas Y mirad por favor Sus números 92 de ritmo 85 de tiro 86 de regate Con 92 de agilidad 88 regate Y también 94 de fuerza Es cierto que no es muy alta Pero es muy difícil Quitarle la pelota Y con ese ritmo Y ese tiro que tiene Se convierte En una auténtica locura Yo daría cazador Para ponerle el tiro En 92 más o menos Y el ritmo prácticamente En 99 Y también una delantera Por 200k Que es muy difícil de parar Puesto número 2 Nos vamos con Hansen Otra jugadora Y también del Barcelona Y ahora veréis Quien es la número 1 Tenemos a una jugadora Que es muy top Tenemos una carta Que vale ya menos de 300.000 monedas 280 Y que hace diabluras por banda Rápida Con un tiro brutal Se mueve de loco Una carta que en game Va increíble Tiene tribela Tiene regate hábil Que está súper cheta ahora Tiene un montón de playstyle De regate Y también tiene tribela Y además tiene paso rápido Todo eso Unido a 5 estrellas De skills Por lo tanto La hacen una jugadora Letal Bueno En lo que viene siendo El ataque Solo puede jugar en banda A mi me gusta En banda izquierda En banda derecha Incluso de delantera O como MCO Porque también tiene buen pase Es una cartaza Y en este precio Más Y en el número 1 Tenemos a Alexia Putellas En su versión de oro 300.000 monedas El top 3 Son jugadoras Y son del Barcelona Pero si son muy top Hay que decirlo Y son cartas que funcionan tan tan bien Que tenían que estar En esta posición Alexia Putellas 300.000 monedas Una centrocampista Brutal Le dais ancla O le dais sombra Y es una jugadora increíble Tenemos una carta Que tiene 5 de skill 5 de pierna mala Que bueno Con sombra Ayuda mucho En defensa Que para mi Obviamente Necesita otra carta Más física Con más fuerza En el centro del campo A su lado Porque si ponéis a esta carta Y la carta de Modric Por ejemplo Os va a faltar algo de contundencia Pero si ponéis a Modric Goretzka O Alexia Y Goretzka La verdad es que tenéis Un combo muy muy top Y todo eso Unido a un tiro de loco A un buen lanzamiento de falta Un pase increíble Puede sacar córner Es rápida Prácticamente tiene tiro de delantera Se mueve muy muy bien Y si a todo eso ya A ese cómputo le sumamos La 5 y 5 Que tiene La hacen una carta Muy muy top Así que sin ninguna duda Esta también tenía que estar aquí Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Si ha sido así No olvidéis pegaros un like Suscribiros al canal Y os leo abajo en los comentarios Nos vemos mañana Con más EFSI24 Un saludo Y hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!